... Bien amigos de Tele3, estamos en vivo en directo, esta vez aquí en la Plaza de Armas de Casabrande, en una campaña visual, y estamos justo con el coordinador del programa Atención 65, explícanos la actividad de año. Muy bien, ¿qué tal amigos televidentes? Un saludo muy especial, Dios me lo bendiga a todos ustedes. Bueno, nos encontramos aquí en la Plaza Independencia, llevando a cabo una campaña de apoyo social del programa Atención 65. Desde el día de ayer se está ya invitando para que vengan a cobrar los beneficiarios, y para el día de hoy se ha programado a través de la coordinadora, la señora Sara Noel del gobierno regional, para hacer la entrega de unos lentes, para que de esa manera se puedan ayudar, de repente leyendo la Biblia, como debe ser, leyendo una revista, cualquier cosa, por eso se les está entregando a todos. Estos lentes son de medida y totalmente gratis. Sobre el día de ayer, amigo José Luis, ¿sí se conversó con todos y se pudo comunicar con el resto del beneficiario? Porque decían que el 21 era... Sí, casualmente nosotros tenemos un cronograma de pago que todos ya lo saben, qué día va a tocar durante el año, pero esto se ha adelantado. Justo casualmente acá la señora responsable informó de que se ha adelantado, ¿por qué? Porque debido a la lluvia, debido a algunas cosas que ha hecho o ha afectado los hogares, entonces el gobierno mismo ha dispuesto que se adelante el pago para, de esa manera, ayudar a todos los hogares, porque todos sabremos que Pensión 65 solamente reciben las personas de extrema pobreza, pero ya hemos logrado comunicarnos, por eso es que el día de hoy hay más gente que el día de ayer. ¿Cuántos son los requisitos para obtener el... Los requisitos para obtener o para ser beneficiario de Pensión 65, ser mayores de 65 años, presentar su DNI, no recibir ninguna ayuda o de repente algún pago ya sea de la ONP, AFP o de cualquier parte del Estado y a la vez calificar, calificar como extrema pobreza. Esos son los requisitos. Bien, Jota, vamos a ir a dar una ponchadita, repito, por acá y luego estamos en contacto. Por acá. Gracias, amigos. Entonces ya lo saben. Los que quieran inscribirse en Pensión 65 pueden acercarse a la municipal a programas sociales y ahí calificamos, de acuerdo a lo que nos dice el gobierno, si puede acceder a este programa. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.